Los discos de memoria flash ya son algo frecuente en el mercado. Cada vez más equipos los incorporan y el aumento de rendimiento frente a un disco duro tradicional es notable. Si un disco duro tradicional alcanza unas velocidades de transferencia de 100 MB por segundo, una unidad SSD es capaz de llegar en torno a los 500 MB por segundo, una mejora de rendimiento hasta 5 veces superior, sin contar que los tiempos de acceso a los datos también mejoran. Pero no todas las unidades son iguales. El tipo de memoria usada y el controlador marcan las diferencias. Existen tres tipos de estructuras, celdas simples, celdas triples y multicelda. Cada una de ellas aporta mejoras a nivel de rendimiento y durabilidad y por supuesto también afectan a su precio final. Según el tipo de usos y usuarios es recomendable un modelo u otro, aunque para la gran mayoría, hasta el modelo más básico supone tal aumento de rendimiento que ya merece la pena el cambio. El otro punto clave es el controlador. Con Marvel, Intel, Sanford e Indy Links elegir un ganador es difícil. El primer puesto cambia cada cierto tiempo y cuando no domina Sanford lo hace Marvel. Intel es el único que podemos considerar un valor seguro en todo momento. Junto a estos aumentos de velocidad. Otras de las ventajas de los discos SSD frente a los tradicionales son una mayor tolerancia a golpes, mayor vida útil, generan menos calor, menos ruido y menor consumo energético. Pero no todo iba a ser perfecto. La tasa de fallos es mayor a pesar de su vida útil. Afortunadamente cada generación mejora y en la actualidad ya no es tan frecuente que fallen. Otro de los puntos negativos es su relación precio-capacidad. Aquí los discos duros mecánicos ofrecen una mejor relación y a menor precio nos ofrecen más capacidad. Pero dejando de lado el problema de la capacidad, que podemos solucionar con unidades externas, instalar una unidad SSD es algo recomendable y muy sencillo. En los portátiles es solo cambiar una unidad por otra y en sobremesas recurrir a adaptadores. Las unidades de estado sólido ganan la batalla y si puedes cambiar tu disco duro de siempre por una de estas, será lo mejor que hagas en años. Ahora te invitamos a leer chataka.com y sus principales análisis de unidades SSD para que encuentres tu modelo ideal.